Durante la jornada de hoy se realizó el lanzamiento del plan Navidad Segura que se implementa año a año por parte de carabineros en el mes de diciembre, para de esta forma proteger a clientes y vendedores durante la temporada de mayor afluencia de público en los puntos neurálgicos de la ciudad. En la región esto implica el despliegue de 106 funcionarios de carabineros que se dedicarán de forma exclusiva al resguardo de las zonas comerciales y de sus clientes. Es una campaña a nivel nacional por parte de carabineros en donde en todas las ciudades se inicia hoy día la campaña de Navidad Segura, en donde tiene por finalidad primero reforzar los servicios que nos significa todo este despliegue operativo importante de carabineros, que vamos a estar abocados exclusivamente a mejorar la sensación de seguridad y apoyar en la prevención, principalmente en todos aquellos lugares de gran agroalimentación de personas y del comercio, entregando principalmente en esta oportunidad indicaciones y consejos para evitar la comisión de delito. En la ocasión estuvieron presentes el prefecto de Limarí, además el alcalde Claudio Rentería Guillermo Castillo, en representación del gobernador provincial y los concejales Jorge Hernández y Blas Araya. Claudio Rentería, alcalde de la comuna, también se refirió a este plan de seguridad en la comunidad. Bueno, primeramente agradecer a Carabineros de Chile, nuevamente dando una nota muy de profesionalismo en términos de a lo largo de todo Chile, este plan de Navidad Segura 2017. Creo que los análisis que han hecho Carabineros es para que la ciudadanía pueda participar de este mes de diciembre, la víspera del año nuevo y la víspera de la Navidad tranquilo. Creo que nosotros también como municipales le ofreció el apoyo a Carabineros de Chile para que ellos sigan trabajando de la misma manera. Es la institución más prestigiosa que hay en el país y tenemos que cuidarla, perseverarla y hasta vuelos de ataque en una institución que siempre ha tenido la mejor particularidad de apoyar cada una de las acciones que nos pasan nosotros los chilenos. Carabineros